El organismo de investigación judicial estará realizando una feria en el Cantón de Corredores el próximo 28 de febrero, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se tendrán una serie de actividades para el disfrute de la población. En el Parque de Ciudad Neily será la apertura de esta feria a partir de las 8 de la mañana. En el anfiteatro, precisamente de este espacio, a las 10 de la mañana habrá una charla sobre la escena del delito. A las 2 de la tarde se brindará otra, pero sobre la prevención del suicidio y la feria termina a las 4 de la tarde. Durante todo este día se tendrán diferentes stands, con la unidad canina, buceo forense, el archivo criminal, el museo de medicina legal, la sección de bioquímica forense, la sección de transporte forense. También la participación de funcionarios del Servicio Especial de Respuesta Táctica, conocido como SER, sección de cárceles del OIJ de Pérez Celedón. Y la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios CIORI también de esta institución. Así que aparte de la fecha y si quiere conocer más de las funciones que realiza el OIJ, el próximo 28 de febrero será la feria en el Cantón de Corredores.